Ella teme convertirse en una asesina y le pide a su marido que se vaya de la casa. Iván, que pase el caso. Esta es la demandante, Carmen López, quien le exija a su pareja que se vaya de la casa antes de que ella se convierta en una asesina. Este es el demandado, José Hernández, quien aduce que antes de que él se vaya tendrán que pasar sobre su cadáver. Regresamos después de la pausa. El otro día llegó y estaba en el baño ocupado y delante de mis amigas. Un servicio certificado. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Bien. Señor, su gorra se la puede, por favor, quitar. Gracias. Le agradezco. Bueno, vamos a ver, Carmen, usted es la demandante del caso. Sí. Explíqueme sus alegaciones y lo que está exigiendo. Yo lo que estoy exigiendo es porque él está siempre en la casa, ¿verdad? Pero, ¿quién es él? Explíqueme quién es él. Él es mi esposo. ¿Él es su esposo? Sí. Él se va todos los días de la casa de temprano. Cuando llega, llega tomado. ¿Él va a trabajar por la mañana? Sí, él va a trabajar, pero no llega del trabajo nunca a la casa. ¿Después del trabajo? Ya llega a las siete, a las ocho de la noche. Sí. Y cuando llega, llega tomado. Y entonces, cuando llega, yo estoy con mis amigas jugando cartas, tomándome un trago, oyendo música y a él le cae mal, me bota mis amigas. Se pone, el otro día llegó y estaba en el baño ocupado y alante de mis amigas se puso a hacer pipi. Orinó, no fue al baño, no pudo esperar ir al baño. Digo, no, ya me tienen cansada tú y tus amigas, tú y tus amigas son un par de p***as. Y hizo la cochina esa delante de mis amigas. Y yo lo que él quiero es que ya no... ¿Qué es lo que usted quiere? Que él decida, que él se vaya, que se mude solo. ¿Usted quiere divorciarse? Sí. ¿Cuántos años de matrimonio tiene? Cinco años. Cinco años. Ahora voy contigo. ¿Tienes hijos con él? Tienes hijos. No hay hijos en el matrimonio, gracias a Dios. Entonces el problema es que él va a trabajar y cuando regresa del trabajo casi siempre viene borracho. Borracho. Y se encuentra contigo en la casa. Y se encuentra contigo en la casa, estás con tus amigas, tus amigas estás tomando. No en la calle, yo estoy con mis amigas en la casa, oyendo música, tomándome un trago, una cerveza, le cae mal eso. Le cae mal. Si no salgo para la calle, no salgo a divertirme, por lo menos estoy con mis amigas dentro de mi casa, no estoy en la calle. ¿Tú no trabajas? No, yo no trabajo. Pero durante el día hace los quehaceres de la casa. Sí, yo le cocino y todo, entonces cuando él se demora en llegar, yo le sirvo a mis amigas, se acaba la comida y él empieza a pelear. Si no estás a la hora de la comida, yo no te voy a guardar la comida hasta que no te dé la gana. Entonces tú lo castigas hasta cierto punto, porque él no llega a la hora que tiene que llegar, tú lo castigas, le das la comida de él a esa amiga. Que él salga del trabajo a las seis de la tarde, él puede llegar a las seis y media, a las siete, pero él llega a las nueve, a las diez de la noche, a las once. ¿Y estás cansada y aburrido de eso? Borracho, yo estoy cansada de eso. Bueno, vamos a ver, José, ¿qué respondes tú a estas alegaciones? Pero verdaderamente, mire, lo que está sufriendo es que mire, ya varias veces, o sea, yo durmiendo, o sea, ella me ha cogido con palo, ella me ha dado, me ha agarrado la cabeza. ¿Tú durmiendo? Sí, durmiendo, me ha cogido con sartén, o sea, un sartén me ha dado en el lomo, o sea, que verdaderamente no es fácil. O sea, yo salir de mi trabajo, llegar a la casa y encontré. Pero tú mientras estás dormido. Pero llegas borracho, llegas borracho. Un momento, un momento, Carmen, no interrumpas, que él no te interrumpió cuando tú estabas hablando. O sea, llego, yo... Pero tú dormido. Durmiendo, sí, yo durmiendo, ella viene y... Y te da un sartenazo, un palazo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me molesto, o sea, yo cojo ese rumbo de irme de mi casa a trabajar por las mañanas y llegar a la hora que yo llego porque siempre ella está con sus amigas. O sea, si sus amigas fueron unas personas decentes, se dijeron que fueran personas, este, este, ¿cómo le puedo decir? Honestas. Productivas, honestas. Productivas, o sea, está bien. Pero son personas que no hacen nada durante el día. O sea, que están todo el tiempo jugando cartas, bebiendo, con bachatas, con chantenería, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que verdaderamente no son las adecuadas para una persona, ¿entiendes? Y qué pasa, que yo siempre se lo digo a ella. Entonces, cuando llego a la casa, pues, lo que encuentro es un reguero. Siempre la casa te ha hecho un reguero. La casa siempre está limpia, el reguero no formas tú. ¿Es cierto o no que tú llegas a tu casa borracho? Bueno, yo llego, yo llego, yo llego bebido, yo llego bebido porque tengo mis motivos, ¿entiendes? Llego bebido y, y no, y verdaderamente con lo que me encuentro no es lo justo. O sea, que me ven todos los días sin comida, todo eso es todos los días, no siete días a la semana. Se supone que si tú llegas a las once de la noche ya tienes que venir. ¿Qué daño has sufrido tú mientras durmiendo ella te ha dado un sartenazo, un palazo? ¿Qué daño has sufrido? Me ha rejado la cabeza, tú sabes, y aparte de eso, los cantazos en la espalda. Los golpes que te está dando en la espalda. Eso me afecta, o sea, pues yo trabajo en construcción, tú sabes, son muchas de las cosas que me molestan. Y a mí me molesta que te metas con mis amigas, se meten contigo. O sea, una vez le dije que le iba a llamar a la policía, porque verdaderamente yo no puedo llegar a este extremo. Claro, te va a matar. O sea, me va a matar, se va a convertir en un asesino y me va a matar. Entonces, ¿verdad? ¿A dónde vamos a llegar? Claro. ¿Y tú no le pegues a ella cuando llegas bebidas? Sí, él me ha pegado una, dos o tres veces. Por eso ya yo estoy, que yo le doy primero a él. Pero entonces, por la noche, ¿cómo yo me voy a defender cuando ella me coge a mí de noche y yo durmiendo? Me reja la cabeza, me da salto más. Claro, no es forma de defenderse. Ahora, yo lo que no comprendo es esto. Cinco años de matrimonio, ella defiende a las amigas más y tú defiendes a tu bebida más. ¿Por qué están juntos? Yo no quiero estar con él, él es el que no se quiere ir de al lado mío. Entonces, es que a él le gusta el maltrato que yo le doy, él es el que no se va. Él es hijo del maltrato. Él es hijo del maltrato. Bien. Y tú, ella no quiere estar contigo, lo ha dicho bien claramente. Ok, pero es que, yo lo que pretendo es verdaderamente buscar un cambio en ella también, tú sabes, porque sí. Pero si ya no, yo no voy a cambiar, yo te diría que es contigo y yo no iba a cambiar. No quieres ayudarme, no quieres hacer nada, yo no voy a cambiar. Tú oyes bien, ¿no? Ok, repítele. ¿Tú quieres estar con él? No. Bueno, entonces, ¿cómo yo me voy a ir de la casa? Ok, ella no quiere estar conmigo, ella me está botando de la casa, pero si yo pago renta y las cosas que están en la casa. Para menos renta que yo, para menos renta que yo, yo pago 525, y eso lo que me da son 100 dólares. A ver, un momento, tú puedes vivir sola sin él, ¿verdad? Seguro que sí. Y quieres hacerlo. Y quiero hacerlo. Porque te sientes bien sin él. Feliz, voy cuando me da la gana y me da la gana. Es que si sigue con él, te vas a convertir en una homicida. No, me vas a convertir en una asesina. ¿Asesina? Porque lo vas a matar. Te vas a matar al lado mío y yo no quiero estar con él. Pero entonces, para eso, entonces se vaya de la casa, no me voy yo. Se tiene que ir a tú. A ver, vamos a una pausa y cuando regresemos. Continuamos con este caso. Regresamos después de la pausa. Escúchame, pero lárgate corriendo. A ti te conviene largar. Porque si no te largas, esta señora te va a dar un carcenazo durmiendo. Seguro que lo vas a llamar. Y te va a matar. Vamos a hablar ahora de la parte legal. ¿De qué vamos a distribuir los bienes de ustedes? ¿Cómo se va a hacer esa división equitativa de esos bienes que ustedes tienen como parte del matrimonio? Vamos a ver. El apartamento donde viven, ¿es arrendado o es comprado? No, es arrendado y está mi nombre. Pero yo pago renta también. ¿100 dólares de 525, 100 dólares? ¿Qué renta es esa? Mucho hago, ¿sabes? Mucho hago. ¿100 dólares pagas tú de 525? ¿Qué renta es esa? ¿Qué renta es esa? Me da 100 pesos nada más. ¿100 dólares de 525 pagas tú? No, no, pero... José, contéstame sí o no. No, no, no. Por eso no cocino y sigo tomando y sigo chivando. ¿Cuánto tú pagas de la renta? Muchas veces yo hasta doy hasta 200 dólares, hasta 300 dólares. Muchas veces, desde que tú llegaste a Puerto Rico a mí tú no me ha dado nada. ¿Tienes ahí la prueba? No, no, encima no tengo, actualmente no tengo papeles. No tienes papeles. Entonces es como si no tuvieras nada. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo busca para tomar? El apartamento está arrendado a nombre de ella. ¿Y cómo busca para tomar? Sí, me imagino que siempre... ¿Cómo aparece el problema para la bebida? Él ahorita me dijo que él tomaba porque él tenía sus razones. ¿Cuáles son tus razones? Bueno, las razones porque es la que ella me hace a mí. ¿Cuál es? Cuando yo llego, las peleas, las discusiones, cuando yo llego a mi casa... Porque yo no quiero estar más contigo, yo lo que quiero es que usted vaya. Dame un silencio un momento, dame un silencio un momento. O sea, cuando yo llego a mi casa, eso es... Entonces tú le echas la culpa a Carmen de tu alcoholismo. Claro, porque cuando yo llego a mi casa, tú sabes, eso es... Eso es un juego de cartas. ¿Y por eso tú tomas? Exacto, pero yo creo que si yo trabajo y yo llego a la casa, el deber de ella es atenderme. Claro, y yo voy a atender a un borracho que se viene cayendo. Entonces yo voy a atender, entonces yo... Si ella no tuviera amigas en la casa a la hora de tu llegada del trabajo, tú no tomaras. No, yo fuera diferente. A veces no van mis amigas y él viene con una borrachera que no puede ni abrir la puerta. Es la misma cosa. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Eso es cierto? Cierto. ¿Lista para hacer una decisión en este caso de ustedes? Gracias. ¿Los bienes que hay dentro del apartamento se compraron durante el matrimonio o los tenía alguno de ustedes antes del matrimonio? No, me los compré yo con un dinero que me dio mi papá. Hay parte mía también. Hay parte mía también. Muy poca. ¿Qué cosa le toca a él? ¿Qué le toca a él? Lo único que tiene ahí es el estéreo y un sofá de sala que me regaló. ¿Y la nevera? ¿Y el televisor? La nevera no, aquel televisor tú te lo llevaste. ¿O no te acuerdas cuando lo acabaste? ¿Te lo llevaste? El televisor está allí. Y lo vendiste para tomar. Así que de ahí tú no vas a sacar más nada. Bien. Entonces, esos artículos que ella mencionó son tus artículos en la casa. Exacto, la nevera. El estéril. La nevera. ¿Qué hay de la nevera? Cuéntame de la nevera. La nevera como se me rompió la que me había dado el dueño del apartamento. Sí. Tenía que estar esperando. Entonces, yo puse dinero en la nevera. Tú pusiste 180 pesos. Yo puse lo demás. No, no, no. Así que si vamos a ver, la nevera me pertenece más a mí que a ti. No, no, no. No, no. Ok. Muy bien. Vamos a hacer la decisión en este caso. Les digo a ustedes esto. Inmediatamente. Sepárense. Pero inmediatamente. Y como el contrato de arrendamiento está a nombre de ella, el que se tiene que ir es usted. Porque aparte de todo, tú sabes qué es lo que tú contribuyes. 100, 200 pesos en una renta de 500 y pico de dólares. Perdóname, eso no es la mitad de esa renta. Escúchame, pero lárgate corriendo. A ti te conviene largarte. Porque si no te largas, esta señora te va a dar un sartenazo durmiendo. Seguro que la voy a seguir maltratando. Y te va a matar. Y déjame decirte una última cosa. Y las cosas que tengo allí. Déjame, te llevas tus cosas. Yo te las saco. Yo te las saco. Yo te doy tu mebe. Pero inmediatamente, en un periodo así de 24, 48 horas, usted se larga de ahí. Pero ya, rápidamente, no duerma ni una noche más ahí, pero lo van a matar. Y ahora te voy a decir una cosa, Din. Esas razones que me diste para beber son excusas baratas. ¿Sabes? Son excusas baratas. Nadie bebe porque otra persona lo obliga a beber. Usted bebe porque a usted le debe gustar beber. Porque se ha vuelto un alcohólico ya. No porque ella no te atiende. Escúchame. A ti no te debe de importar que una mujer te atienda o no, para tú beber o no beber. Y lo que ella hace. Son excusas baratas. Y lo que ella hace. Lo que ella hace son los problemas de ella. Tú no la viniste a acusar de alcohólica aquí a ella. Tú la viniste a acusar que no te atiende. Bueno, allá con una mujer que no te atiende. Y los maltratos no tienen que ver nada. Ella no te quiere a ti porque sus prioridades son claras. Ella prefiere estar con... ¿Y qué? Defiéndete. ¿Por qué no llamaste a la policía en un sartenazo de eso? Eso es lo que tenías que decir. Él no me la llamó. Él no me la llamó. No llamaste a la policía. Debe ser por alguna razón. Debe haber estado tú tan borracho que no podías haber hablado con la policía. Se separan inmediatamente. Se dividen los bienes como hemos discutido aquí. Y tú mira a ver si te buscas una manera de no tomar tanto y no buscar excusas a otras personas para hacerte un alcohólico. He dicho. Que te metan un programa. Un abrazo cerrado. Gracias. Gracias.